El temporal de nieve, lluvia y viento se cobra la vida de dos mujeres. Los equipos de rescate han localizado esta tarde los cadáveres de las dos senderistas que se perdieron anoche en el interior de la provincia de Castellón. El hombre que iba con ellas ha sido encontrado con vida. Y ha sido él quien ha desvelado a los especialistas de montaña de la Guardia Civil donde se encontraban sus compañeras. Cuando llegaron con muchas dificultades a ese lugar, encontraron los cuerpos sin vida de las dos mujeres. Última hora, Almudena Talón. Los medios de rescate acaban de recuperar los cuerpos de las dos fallecidas. Los encontraban en torno a las cinco de esta tarde, como decíais, gracias a las indicaciones del único superviviente. Todo apunta a que se desorientaron por culpa de la enorme virulencia del temporal de nieve. Intentaron refugiarse en una masía abandonada, pero sus intentos fueron infructuosos. En total han sido más de 15 horas de búsqueda en la que han participado 100 personas de diferentes cuerpos de seguridad, dos helicópteros y perros de rescate. Pese a todos los esfuerzos, no ha sido posible evitar este dramático desenlace. Las dos senderistas no han podido soportar las condiciones extremas. Más viento de 100 kilómetros hora, un metro de nieve y sensación térmica de 10 bajo cero. Les sorprendió el cambio climatológico y a partir de ahí desorientaron, intentaron volver atrás, volver adelante y es donde han aparecido. El helicóptero de rescate localizó primero al hombre. Él les guió hasta los cuerpos de sus dos compañeras. Hemos tenido que trasladar dos máquinas quitanieves, cuatro kilómetros de una pista forestal con una complicación bastante elevada y después dos kilómetros más han tenido que ir los grupos de rescate a encontrar las víctimas donde estaban ubicadas. Los tres vivían en Castellón y habían hecho la ruta de la tinensa de Benífasa en varias ocasiones. Ayer el temporal de nieve les desorientó. Estaban a 15 minutos en coche de Castell de Cabres, el pueblo del que habían partido. Ayer algunos vecinos del pueblo vieron a algunas personas que estaban paseando a primera hora de la mañana desde allí. En ningún momento les comentaron que fueran a salir a caminar, ni siquiera les vieron por dónde salían. El único superviviente está ingresado en el Hospital General de Castellón. Sufría hipotermia, pero no se teme por su vida.